y sabemos que bien funciona en combinación esos dos campeones la vex hace mucho que no la vemos y me puede sorprender un poco más grabas para ninsky confort para responder a este corque ya tenemos las dos composiciones tiene me gusta la deretics lo voy a decir me gusta la deretics porque es una composición que jugando para atrás es una auténtica para la farmea del seminio va a recibir una auténtica paliza y mientras tanto misma que está tratando de asegurar los primeros tres que vienen de la partida pero va a aparecer llancos que quiere pelearlo el polaco que se encuentra con el francés y ha llevado dos ismas si no me equivoco y el tercero que se lo va a llevar el veteranísimo jungla de team eretics y va a decir de g2 ahí no se lo va a robar no menos mal menos mal que no se lo ha robado se lo asegura llancos dos por uno 10 años lleva compitiendo aquí en la máxima competición europea y he visto antes una estadística que caps lleva tanto tiempo pero evidentemente se ha asesinado mucho más está a 20 kills de las 2000 oíba bomba la va a acabar matando no me lo puedo creer mis que y mi villano favorito que acaba y perks lucas pérez que ha pecado de listo se acaba muriendo la kill para dos y el dragón para isma y para los suyos así que de momento a sk les sale todo realmente no se ha quedado el primer dragón la primera sangre los dos primeros kevin muy muy bien hasta ahora y veremos si puede hacérselo pagar llancos porque en cuanto a farm es verdad que ha habido primera sangre pero es que está muy bien colocado cuidado en la torre en el fuego quema mucho y agujer le pega una paliza va a llegar el equilibrador y puede llegar incluso el di veo ya cayó la noche llegó isma a jugar la que se la lleva el francés segunda kill para ese acá y tiene el fantasma disponible y relvan que tiene que flasher no quiere saber nada jankos que lo levanta vaya y hay que va a llegar el daño para sacar la kill en el doble y se la van a ceder aludir problemas aquí por sacar una placa se hace que pegue un montón jankos que se está haciendo los kevins quiere ganar la copa kevins porque por ahora la ganaba sk se lleva el segundo para ti meretix pero aparece isma que quiere echarlos de la zona como se los lleve van a ser cuatro en ningún caso ninguno de los dos equipos creo que se puede hacer cinco y eso hace que pase lo que pase walk no vayamos a ver los bichitos aparecer cuando pegues a la torre sí ahí jankos yo creo que quería asegurar uno y ya está no sabiendo que antes se ha quedado otro le daban para dos y sobre todo no le da para sumar cinco a sk que inminen en este caso así que bueno pues se los van a repartir de esta manera veremos quién se queda el heraldo cuando salga al minuto 14 el primer dragón ha sido para sk recordemos también para el momento irrelevant muy cómodo ahora mismo ni siquiera con el primer objeto llega la el paquete efectivamente de perks a la parte superior del mapa irrelevant ahora sí que se va a acabar muriendo la quien se la quiere ceder a corky siempre y la va a asegurar el croata 2-2 en el marcador ligeramente por delante adicionado porque realmente corky ahora mismo está en uno de sus peores momentos de la partida es un campeón que escala muy bien y que va a ser realmente peligroso dentro de un rato no ahora totalmente y además un punto muy importante más para ti meretix es lo que está pasando en la boli doble y un estilo de juego lento quiere buscar el escalado la composición te indica que está buscando el escalado no le sacas oro a este minuto de partida y yo creo que esto te lo firma eretix todos los días de la semana vamos a ver cómo aprovechar el heraldo no es el w w w y ha servido para quitarle el escudo del ítem un poquito más mucho aguantar muchísimo ahí llega el tren ahí llega el heraldo y cae la torreta de medio o no vamos a ver si la puede defender el conjunto de eretix porque se agrupan no va a caer el heraldo que sí y ojo que activa el fantasmal quiere luchar aquí el conjunto de eretix y es que venía teleport a la espalda pero claro viene con el paquetón el abuelo vamos a ver si lo acabo utilizando parece que no hay dudas hay dudas hay dudas se van para atrás bebé y no va a haber pelea ahora y es que va a salir el dragón y eso es lo que quería eretix quería intentar buscar una pelea para tenerlo más fácil pero si no tienen al corke muy bien colocado se mete yankos va a caer la noche se lanza el abuelo cuida con también con el equilibrador de ramel que está totalmente cazado puede acabar muriendo rakan intenta hacer tiempo está todo el mundo muy tocado pero tiene serafín mira lo que curan esas tetillas kaiser que va a acabar con la vida de felias lo acaba de hacer perfecto en support y sigue golpeando tiene que escapar ese kgaming tim eretix que consigue ganar la fight el abuelo con su paquete que ha sido la diferencia se van a llevar el dragón pero ya lo avisábamos walk van a hacer más daño de lo que pensábamos y lo han hecho y lo han hecho y ojo con las curaciones entre kaiser y flaket mantienen con vida a todo el mundo que barbaridad el hospital que se ha montado eretix en la botlane cae el dragón es el primero para ellos y sobre todo rompen esa racha no va a aparecer el barón nasor que va a cambiar la grieta cuál será pues es el territorial cambia un poquito la torre de medio podría caer y espérate que puede llegar el engage llega la última tenisky para hacer espacio pero es que a wonder le da igual que le peguen que le revienten que le den con todo porque puede hacer lo que quiera la torre de la botlane se la va a acabar llevando ramble recortando la diferencia de oro pero ya estoy viendo ese cálculo percs estallan dos ítems y por qué bueno a partir del tercero es un campeón incluso un poco injusto porque se lea la teamfight pero el teléfono el apoyo han cazado por la venta por los seres pero es que no baja nadie mundo que se va a meter en medio todo el mundo no bajamos a su dir llega el equilibrador de ramble el chalm ha sido brutal por parte de flaket se acaba muriendo irrelevant que cae también una para un de la otra para ya con sex aquí que se queda debilitado ojo en la torreta que está haciendo mucho daño pero no es suficiente porque tiene un hospital montado heretics y no muere absolutamente nadie van a acabar la teamfight prácticamente full vida y se meten directamente al naso van a ir al barón asor todavía estáis más vivo pero no tiene el smite para robarlo es complicado tampoco tiene la ulti 11.000 de vida tiene el objetivo nisky que está jugando a los bolos a ver si puede robarlo sk que quiere llevarse la torre de medio para meter presión pero obviamente team heretics dice sí sí llévate la torre que ya me lleva el gusano no parece que lo vayan a pelear solo nisky pone el pecho el barón nasor se lo va a llevar team heretics se llevaba a la torre de medio seca pero la diferencia de oro que no para de aumentar muchas veces a bison como comentabas tú a flaket también sabemos que le gusta este estilo y de momento es el estilo que está imponiendo la ventaja en el marcador en este segundo partido no le hacen absolutamente nada de daño la torreta que va a caer más ventaja aún para heretics con el abuelo que se va a enfrentar a felios le va a tirar el 3 contra 1 el suelo que se lo queda feliz esto es brutal parece que a gaming lo mejor que les podía pasar flaket que tiene que salir de aquí tiene que apoyar a bunder ahí estaba salir y ojo con esto bebé porque hay dragón disponible pero ahora heretics no cuenta con corky ese señor mayor ahí perdido por la jungla que no sabía dónde estaba se ha quedado totalmente descolocado pero ha acabado muriendo el shutdown si lo ha llevado a felios además si no me equivoco pero cuidado porque acaban de pillar a dos janko se lanza hacia adelante isma no tiene la volte tienen que intentar entrar al dragón pero obviamente tiene el control de heretics nis que que está totalmente solo le quieren cazar pero nis que pero nis que donde andas tiene que acabar fraseando llega la utilidad de kaiser se le lanza ya cosa de cabeza hay nis que hay nis que te has perdido va a acabar muriendo 4 para 4 el dragón debería llevarse un heretics isma aprovecha para pusear el carril central pero lo que perks te ha dado y nis que te lo ha quitado no entiendo absolutamente nada era un 4 contra 5 favorable a sk gaming con la seguridad numérica pero nis que ha dicho mira me voy a hacer el que hacen aquí cuidado porque le van a ver y como le ven no tiene flash y le pueden cazar aparece jankos que quiere hacérselo pagar isma que va a morir la kill se la va a llevar kaiser que buen receptor escena para las kills 205 kaiser que está teniendo un inicio de temporada espectacular y cuidado con wonder que quiere jugar le pega un palmetazo a la felios y se va no quiere saber nada pero obviamente tiene heretics que quiere invadir ahora la jungla contraria irrelevant que está totalmente cazado tiene el destello pero es que jankos pega una barbaridad pero jankos cuando pega también lo hace kaiser acaban con la vida del mecherito 0 4 1 que va el ramble pado pado que le hagan un control antidoping 16k de daño minuto 25 con un cork y quieren tirar la torre de tierra en el carril central y es aquí que puede haberse equivocado no tiene el destello saliendo encima ya no puede aguantar mira lo que curan mira lo que aguantan dos que acaban muriendo otra kill para el abuelo y la torre de medio que podría llevarse la team eletics la tanquea wonder que le da todo completamente igual quien quiere minions cuando tienes un huir tienes un huir absolutamente inmortal ahora mismo siguen las buenas noticias para el ethics que sigue acumulando más y más ventaja en cuanto a oro la torreta de tier 2 que debería caer o no porque el equilibrador de ramble intenta limpiar la oleada pero insisto le da igual las oleadas a ser ethics tiene un huir que es capaz de tanquear a continuo claro como no nos han enfocado nada a la gold lane si no nos hemos dado cuenta que la siena lleva 105 más almas ahora mismo es una bestia pero no dos ahí no pero mira que le parece ese señor mayor ahí que se desfraza de oso es un furro le ha pillado le baila lo mata la kill se la lleva un der tercera para eludir que se encuentra un abuelo perdido que tiene además ahora la super valquiria preparada para poder pelear este baron asur y parece imposible cuidado con dos que se lleva una paliza para intentar tirar de premura pero lo que va a hacer es bañarse en el fuego porque obviamente podía escaparse de manera sencilla el cork que tiene que pelear ese que lo sabe quiere intentar entrar pero fíjate el portero de discoteca se llama bunder ha pillado a chacri que le ha pegado una paliza llega el equilibrador pero más que un equilibrador es una caca porque es que no tiene nada de daño y se lanza ha caído la noche y el abuelo le acaba de reventar 13 a 3 en kills el barón nasur no hace falta si acabas matando a todo el mundo otra vez que se van hacia la zona y este debe ser barón nasur para ti meretix van a hacer a la vez nasur y dragón porque está bunder en solitario yendo a por el objetivo neutral del rey inferior ese dragón que es el tercero ya para eretix tres infernales que es muchísimo daño acumulado y el bar de nasur que se lo van a arrosar entre sus compañeros mucha la ventaja que tiene ahora mismo eretix que quiere cerrar el partido yo creo en la próxima jugada sinceramente lo tienen todo de cara es que es para reírse la verdad pero bueno oye volvemos al directo ya está el tercer dragón se lo ha quedado eretix les quedan dos minutos 20 de nasur y yo creo bebé que deberían incluso poder cerrar con esto tienen que intentar obviamente es que ya hemos visto que las teamfights o sea puede ir eludir como un auténtico energúmeno para adelante pegarse de cabezazos contra el equipo rival y como le van a es que fíjate el escudo que tiene que tiene la torre inhibidor como si nada tiene que defenderse seca como lo va a hacer parece imposible tiene el equilibrador para intentar limpiar la oleada pero el inhibidor ha caído y tim eretix se puede cerrar la partida gunder que va por delante va a llegar la paranoia por parte de isma mitad de la vida de la torre de nexo que acaba de caer se lanza hacia delante el abuelo que no está en problemas llega el equilibrador ulti de escena pero que hace gunder está medio todo el mundo van a matar finalmente irrelevant es la primera que el niski tira la ulti intenta meter el panzazo si me pichas no me apunto pues esta ronda te apunta el abuelo vamos a ver esa que ha sido deleteado esto va a ser gg para tim eretix tercera victoria del equipo español sk que pisa la lona brutal aquí la composición sacan en el hospital sacan la ambulancia todo el mundo es inmortal y con un corquitan